hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal gracias por acompañarme miren hoy le voy a compartir el paso a paso para realizar esta hermosa puntilla esta puntilla es de vuelta y vuelta para las amiguitas que están empezando a tejer esta puntilla pues es ideal porque pues está bien fácil de tejer y se ve muy bonita la puedes ocupar por ejemplo para una servilleta para un mantel para una toalla para un camino de mesa o para cualquier proyecto que ustedes quieran hasta para una blusa se la puede poner en la orilla de una blusa en la parte de abajo en la manga de una blusa también o en alguna funda para almohada y va a lucir muy bonito está preciosa amigas muy bonita y bueno esta puntilla es múltiplo de dos de dos cuadritos aquí vamos a contar así vamos a hacer de dos en dos así 12 12 12 así hasta el final para que no nos sobren y nos falten este cuadritos de estos así bueno aquí yo estoy utilizando un hilo que se llama eulali y un gancho del número 6 bueno sin más vamos a comenzar aquí ya fije mi hilo en la tela y comencé más o menos un centímetro antes de la esquina aquí ya hice un medio punto ahora vamos a tejer seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis vamos a tomar una lazada y en la cadena número 2 a partir de aquí una y dos aquí vamos a tejer dos puntos altos así uno en la misma cadena uno más así dos puntos altos en la misma cadena ahora en la primera cadena vamos a tejer otra vez dos puntos altos uno dos así entonces tenemos las cadenas es un punto alto tenemos uno dos tres cuatro y cinco cinco puntos altos incluyendo las cadenas ok ahora vamos a tomar lazada y vamos a hacer un punto alto aquí en la tela por este lado vean ahí ahí vamos a tejer punto alto así ahora tres cadenas y ahora aquí en este punto vamos a tejer puntos altos como tejimos aquí aquí tejimos cuatro puntos altos más las cadenas son cinco vamos a hacer lo mismo aquí vamos a tejer dentro cuatro puntos altos más las cadenas un total de 5 3 4 así cinco puntos altos incluyendo las cadenas que hice para subir ok ahora vamos a tejer punto punto alto vamos a tejer punto alto vamos a tejer punto alto vamos a tejer punto alto un poquito más de un centímetro y vamos a tejer punto alto así punto alto ahora tres cadenas y ahora vamos a tejer punto alto aquí 1 2 3 4 así más las cadenas son cinco puntos altos los mismos que tengo aquí y aquí ahora punto alto dejando más o menos el mismo espacio en la tela poquito más de un centímetro y tejemos punto alto así vamos a tratar de que este espacio sea el mismo en todo en todo el costado aquí en las esquinas solamente vamos a hacer los puntos un poco juntos para que gire bien ok pero acá el espacio tiene que ser más o menos igual entonces aquí tenemos tres cadenas y aquí dentro vamos a tejer cuatro puntos altos tres cuatro lazada y punto alto en la tela dejando el mismo espacio así entonces vean esta va a ser la primera vuelta así de cinco puntos altos incluyendo las cadenas y punto alto voy a seguir trabajando así hasta llegar aquí al final de la y aquí ya voy a cerrar esta vuelta y lo único que voy a hacer es un punto deslizado en este punto aquí aquí yo tenía que hacer un punto alto como venía trabajando acá punto alto y luego trabajar el cuadrito entonces aquí ya no voy a hacer el punto alto porque el punto alto está aquí ok entonces voy a pasar aquí mi gancho y voy a hacer un punto deslizado así de esta forma ahora voy a hacer puntos deslizados hasta llegar a este punto así que voy a pasar por aquí y deslizo el punto hasta llegar aquí a este punto entonces ahora para la segunda vuelta voy a tejer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 estas 6 cadenas las voy a fijar aquí en el punto alto que está en el primer punto no en las cadenas sino arriba del punto alto ahí voy a tejer medio punto así y ahí están mis 6 cadenas ok ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y fijamos en el siguiente grupo aquí así de esta forma otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas en el siguiente grupo fijamos en el punto alto arriba así con medio punto esta sería la vuelta número 2 6 cadenas y medio punto arriba de cada uno de estos grupos así hasta llegar al final voy a continuar y te enseño a cerrar esta segunda vuelta aquí ya terminé mi vuelta de 6 cadenas tengo aquí ya mis 6 cadenas y yo estas las tendría que fijar aquí en donde iniciamos para terminar pero no voy a fijar estas 6 cadenas solo 1, 2, 3 solo 3 cadenas y las otras 3 cadenas las voy a suplir por un punto alto que voy a fijar en este punto aquí en donde iniciamos aquí en donde iniciamos así, punto alto ese punto alto suple las 3 cadenas que me faltan para las 6 cadenas y ya tengo como tengo acá un arquito ahora para la siguiente vuelta voy a tejer 1 cadena lazada y aquí dentro voy a tejer 5 puntos altos 1 2 3 4 5 5 puntos altos así de esta forma ahora voy a tejer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 estas 4 cadenas las voy a fijar aquí arriba del punto alto con medio punto para formar ahí un piquito así ahora 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cadenas y ahora estas 6 cadenas las vamos a fijar aquí en el medio punto que acabamos de tejer ahí pasando por estos dos hilitos vamos a hacer medio punto así medio punto ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas pasamos por estos dos hilitos del medio punto y vamos a tejer medio punto así entonces tengo un piquito de 4, uno de 6 y otro de 4 ahora tomo lazada y aquí mismo voy a tejer 5 puntos altos 5 igual como tengo de este lado 1 2 3 4 4 y 5 y 5 así así nos viene quedando vean ahora voy a tejer una cadena y voy a hacer aquí medio punto esta cadena la estoy haciendo solamente aquí porque es esquina aquí hice una cadena para que girara pero aquí a partir de aquí no voy a hacer ninguna cadena así directo me paso aquí y voy a hacer los 5 puntos altos 1 2 3 4 5 así 5 puntos altos ahora voy a tejer las 4 cadenas como tejí aquí voy a hacer estos piquitos 1 2 3 4 estas 4 cadenas las voy a fijar arriba del punto pasando por estos dos hilos fijamos con medio punto así ahora 1 2 3 4 5 6 cadenas pasamos por el medio punto y hacemos medio punto así aquí son 4 cadenas y aquí son 6 ahora vamos a hacer 4 1 2 3 4 pasamos por arriba de este medio punto por estos dos hilos y ahí vamos a tejer medio punto así así ahora ya tengo mis tres piquitos tomo lazada y vuelvo a tejer aquí otros 5 puntos altos 1 1 2 1 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 8 10 9 10 12 12 12 14 15 16 16 pasamos por aquí por el punto y ahí tejemos medio punto y ahora cuatro cadenas, pasamos por el medio punto y hacemos medio punto, así y ahora en el mismo lugar cinco puntos altos más. Tengo cuatro, cinco, cinco puntos altos ahora fijamos con medio punto, así y como ven así nos va quedando, entonces vamos a trabajar así en cada una de las cadenas, aquí toca hacer otra vez otro abaniquito con sus piquitos arriba, uno en un arquito de seis cadenas vamos a fijar y en el otro vamos a hacer el abanico, fijamos y el abanico acá, así vamos a trabajar toda esta vuelta, yo voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla. Aquí ya la voy a cerrar, ya terminé mi vuelta, entonces lo único que voy a hacer es un medio punto aquí en esta parte, entonces paso por aquí, jalo mi hilo y hago el medio punto, así, vamos a hacer una cadenita más para que no se nos deshaga, así, ahora este hilo lo vamos a esconder en la parte de atrás, la voy a planchar y se las voy a enseñar ya bien terminada. Y como ven amigas así ya queda cerrada esta puntilla, es aquí donde cerramos, como ven no se nota nada mal, y pues así queda de bonita, a mí me gustó mucho, y pues tan solo son tres vueltas las que tenemos que repetir, está bien fácil de tejer y queda pues hermosa, la puedes usar por ejemplo pues para un mantel, para una toalla, para un camino de mesa o para cualquier proyecto, está bien bonita y bien fácil. Bueno pues yo ya la hice amigas, les toca a ustedes, gracias por acompañarme, gracias por haber llegado hasta el final, y bueno pues si quieres seguir aprendiendo conmigo te invito a que le des clip a alguno de los videos que estás viendo en pantalla, esto sería todo, nos vemos en el siguiente video.